Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 11 al 18. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta, Porque se han llevado mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? Ella tomándolo por el cortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús dice, María. Ella se vuelve y le dice, Jraboni, que significa maestro. Jesús le dice, No me retengáis, que todavía no he subido al Padre, pero ande, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María de Magdalena fue anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu.